Yo es que tengo una teoría. Tengo una teoría y el otro día escribí un artículo que fue publicado en esta casa, en la Baja y tal, y en ese artículo se desglosaba en parte del mismo, se incluía la teoría que yo tengo. Es que hay partidos políticos que lo que no pueden ganar las urnas lo tienen que ganar en los juzgados. Lo tienen que ganar en los juzgados. Llevamos 10, 12 años de denuncias frente a cualquier miembro del Partido Popular de Orihuela que se mueva. ¿Estás denunciando a ti, Damaso? De momento no, porque todavía no se mueve. El siguiente soy yo, soy el número dos, como dice Juan Carlos, por el siguiente soy yo. El siguiente soy yo. Esto es así. Lo que no se gana en las urnas lo ganamos en los juzgados. Y se da la circunstancia que después de 10 o 12 años denunciando sin parar, abriendo diligencias previas sin parar, después de ir a juzgado y dar las explicaciones que hay que dar, resulta que no hay nadie, nadie en estos momentos del Partido Popular, ni acusado, ni acusado, quiero decir, ni con auto de apertura de juicio oral, nadie, ni condenado. En estos 10 últimos años. Ah, bueno, porque el fenómeno de las ajenas lo dejamos aparte. Estoy hablando de la etapa de Montserrat de Guillén, PSOE, todos los juzgados, la Fiscalía Ante Corrupción. No hay nadie. Por tanto, vamos a dejarnos ya de invitado. Pero entonces, por favor, que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. El principio de intervención mínima en el derecho penal es un derecho constitucional. Es un principio básico del derecho. Es que lo llenamos la boca, por favor, Carlos, termino mi exposición, por favor, y luego termino. Ya está bien, ya está bien. ¿Ya está bien de qué? Vamos a ver, no podéis, no podéis, no se puede con el Partido Popular, ni de una forma ni de otra. La única forma es ir a juzgados y llenando la boca de imputados. ¿Pero qué imputa es el que denuncia? ¿El que denuncia? ¿El que imputa? Yo voy mañana de denuncia y se abren unas diligencias previas, fíjate, por lo que sea. Se abren diligencias previas, un número de diligencias previas, y el juez dice, oiga, venga usted, explíqueme lo que me dice este hombre, ¿es verdad o es mentira? Pues mire, pues es mentira, ahora, pues mire, pues vayase a su casa, ay, no, hay indicios. ¿Y qué pasa? Es que no hay nada. Cuando te llaman a declarar en calidad de imputados es porque el juez ve indicios de delito, no simplemente porque una persona... Porque puede haber indicios de delito, no porque ve, porque podría haber indicios de delito. Y para garantizar tu defensa, te imputa. Y cuando pasa tanto tiempo, la instrucción del procedimiento sigue, vas a declarar y sigues imputado, ¿por qué será, damaso? ¿Por qué será? Porque todo el procedimiento judicial, por desgracia, son lentísimos. ¿Por desgracia? Por desgracia son lentísimos porque deberíamos tener mucho más tarde. Pero que estamos hablando por desgracia, si los procesos judiciales se ralentizan, sobre todo porque la defensa alarga los plazos. Lo que está haciendo la señorita Fanny Serrano, por ejemplo, en el tema de CLR y la moción de censura, por ejemplo. No me digas, sí. Y el Partido Socialista, no. No me digas. Sí, de alargar los plazos. Pero te preguntaba, damaso, ¿estás alto de qué? De que cuando una persona ve indicios de delito vaya a denunciar, ¿eso estás alto? Una pregunta es que los jueces os imputen. No, 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 no. Que cuando tú no puedes ganar en las urnas, lo que tú no puedes ganar en las urnas lo quieras ganar en los juzgados. Eso es lo que te llamas. Bueno, tú recuerdas. Eso es lo que te llamas. Tú recuerdas, damaso, una cosa, que además es que yo creo que es inconsciente o es una asunción, yo creo que no sé de dónde vendrá esa asunción. Y aparte lo ha dicho Carlos. Lo ha dicho Carlos hace muy poco tiempo, que es, nos lo merecemos más. Nos lo merecemos más. Es decir, aquí hay una superioridad moral de la izquierda. No, porque Carlos, no habéis sido con nosotros. La bandera de la moralidad, Carlos, Carlos. Al igual que el Partido Popular, las generales, ganó las elecciones prometiendo unas cosas que después hizo lo contrario, vosotros a nivel local hiciste lo contrario. Pero Carlos, vamos a ver. Bueno, pues ahora en 2015, quien piense que Pedro Mancebo mintió, engañó, a pesar de hacer alcalde a Montserrat de Guillén, y a pesar de ahora... Es decir, es que igual que nosotros criticábamos la gestión del Partido Popular hace cuatro años, ahora gestionamos con papeles, con hechos y con datos la gestión de verdes y socialistas. A los cuales tú criticas muy poquito. Muy poquito. Yo te oigo mucho hablar del Partido Popular, que me parece perfecto, que yo también lo he hecho. Pero muy poquito de verdes y socialistas cuando tienen cadáveres, cuando tienen cadáveres en el armario muy duros. Te invito, Pedro. Parece la complutense. Te invito, Pedro. Entonces, por terminar, aquí lo que existe es una falsa idea de respeto a la democracia, porque es que tú lo has dicho, pero es que esa frase, se la he oído a los verdes, muchas veces nos lo merecemos más. Y yo digo, pero vamos a ver, en democracia, ¿qué se merece uno más que otro? No, el pueblo habla, ¿te gustará más la decisión que tengo? ¿Me gustará más a mí que me voten a mí 14.000 que 5.000? Pues claro. Pero yo no se me ocurriría decir... Lo que se me acaba de hablar un poquito. Sí, pero termino, termino. No se me ocurriría decir, ¿me lo merezco más que otro? No. Primero, me parece una falta de respeto hacia cualquier contrincante político como persona y hacia los votantes a los que de verdad que debéis considerar auténticos necios. Que nos quedan 30 segundos. Te invito, Pedro, a que visites el blog de Izquierda Unión y Orihuela. Verás la cantidad de críticas realizadas por nuestra parte al Gobierno municipal. Te invito a que lo hagas. Te invito a que veas las noticias cada semana cuando sale Pedro Mancebo. Igual que criticaba al Partido Popular y sale denunciando los hechos. Lo que no me vale es que valga la crítica de CLR cuando era el Partido Popular y no valga cuando se hace a los votantes. Eso es lo que no me vale. Esa es la incoherencia tuya, claro. No, no, ninguna incoherencia. Nosotros en campaña electoral dijimos dos cosas de CLR. Una, que era un peligro dejar que Vox Hilton facilitara a que Vox Hilton entrara en el Ayuntamiento de Orihuela porque, claro, era un peligro para el Ayuntamiento de Orihuela. Y dos, que CLR y el PP acabarían pactando por las basuras como al final así pasó. Pero eso es eso que estás diciendo. Y ahí está vuestro acuerdo de moción de censura cuando el primer punto es privatizado. No, no es el primer acuerdo. Entonces explica qué quiere decir acuerdo por las basuras. Porque es que es creyable. Lo que creo entender es creyable, Carlos. Sí. Léete el acuerdo de moción de censura. Léetelo tú. Yo no me lo he leído. Léetelo tú y escucha todas mis intervenciones. Está publicado. Vamos a ver. Sacará con curso cualquier servicio. Adiós, Juan Pablo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con los oyentes. Un total de 59 millones de personas son los primeros europeos en decidir la composición de la futura Eurocámara en un contexto en el que el fantasma de la ascensión recorre prácticamente todas las capitales de la Unión con lo que el resultado electoral se presenta muy abierto. En estos dos países las encuestas auguran el previsible triunfo.